De las 38 parroquias, esto se concentra en 10 parroquias, en 10 parroquias. Vamos a crear en esas 10 parroquias el patrullaje inteligente. Nosotros tenemos ya 30 cuadrantes del patrullaje inteligente, vamos a crear 18 cuadrantes más. El ministro se comprometió a darnos los recursos necesarios, que tiene que ver con patrullas y motos para que estos cuadrantes se activen. Bueno, y empezamos ahorita una nueva etapa de combate del delito, donde lo más importante es la voluntad política que tengamos los actores que tienen que ver con este combate del delito. También yo decía, y aquí lo ratifico y lo digo ante todo el público, que así como nosotros tenemos que ir vía a la prevención del delito, bueno, también el gobierno nacional está trabajando una ley de pacificación social del país. Pero esa ley, es decir, a las bandas, a las bandas armadas, yo le hago un llamado de aquí a las bandas armadas que hacen vida en el Estado de Carabobo, las bandas de delincuentes, que tenemos, nosotros tenemos levantado ya durante un año, 70 bandas aproximadamente, 70 bandas tenemos levantadas, georreferenciadas las 70 bandas a donde están. Nosotros vamos a dar un límite de tiempo aquí en el Estado de Carabobo. Una vez salga la ley, que va a salir pronto, la ley nacional, de la pacificación, nosotros vamos a hacer un llamado, perentorio a estas bandas, no va a pasar más de 20 o un mes para que se pongan a derecho, para que entreguen las armas, se desarmen y entregan un proceso de paz. De no ser así, nosotros con la constitución en la mano, la ley en la mano y la fuerza que nos otorga como Estado, nosotros iremos a someter y poner a derecho a esas bandas delictivas, porque ya está bueno que esas bandas estén asesinando a personas inocentes en esa matanza. Entonces vamos a trabajar en diferentes ámbitos. La prevención, por un lado, con elementos fundamentales como es la educación, la cultura, el deporte, pero también vamos a aplicar todo el peso de la ley, toda la fuerza que constitucionalmente tiene el Estado para combatir y reprender a estas bandas criminales. También anuncio que en el Parque Recreación al Sur se va a construir o vamos nosotros a establecer ahí el gran espacio por la paz y por la vida. Ahí vamos, de una vez anuncio que ya conversé con el presidente Nicolás Maduro y vamos ahí en las instalaciones, en la cercanía del parque y lo que va a hacer Ciudad Chávez, vamos a construir la nueva sede de la policía del Estado de Carabobo. También vamos a construir en Ciudad Chávez, vamos a destinar un espacio de aproximadamente 3.000 viviendas para hacer viviendas en guarnición para nuestra policía. Es decir, que nuestra policía que está en servicio, viva en el sur de Valencia, que en estas tres parroquias, hay que recordar, y esto es bien importante, de los habitantes del municipio de Valencia, que comprenden el 37% del total de los habitantes de todo el Estado de Carabobo, ahora son aproximadamente 830.000 habitantes. Bueno, en la parroquia Miguel Pella, Rafael Urdaneta y Santa Rosa se concentran 642.000 habitantes, es decir, el 77% de la población de Valencia y el 18% de la población de todo el Estado. Pero en esas tres parroquias se concentra el 44% del delito que se comete en el Estado de Carabobo. Por lo tanto, el Parque Recacional Sur, el que va a ser el epicentro de todo un reordenamiento del sur de Valencia. Aquí no es secreto para nadie que usted se para en la avenida Lara, los que son valencianos, carabobueños, la conocen, de la avenida Lara hacia el norte es una ciudad, y de la avenida Lara hacia el sur es otra ciudad. Ahí en el sur de Valencia y en estas tres parroquias se concentran los más grandes cordones de miseria del Estado de Carabobo, y nosotros vamos a hacer justicia y vamos a hacer un reordenamiento del sur de Valencia y vamos a mejorar sus condiciones y su calidad de vida.